Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de mastitis no lactacional. También se le conoce como mastitis periductal. Bueno, es una inflamación del tejido mamario que ocurre en mujeres que no están amamantando. Aunque es menos común que la mastitis lactacional, puede ser igualmente dolorosa e incómoda. ¿Las causas? Dilatación de los conductos galactóforos son los conductos que transportan la leche materna. Pueden dilatarse y obstruirse, lo que lleva a la acumulación de secreción y eventualmente a una infección. Puede ser ruptura de los conductos. Si los conductos se rompen, la secreción puede filtrarse hacia el tejido mamario circundante y causa inflamación. Eso es algún golpe. Infección bacteriana. Las bacterias pueden ingresar al tejido mamario a través de las grietas en el pezón o pueden ser a través de otras aberturas en la piel. Síntomas principales. Dolor en el pecho. Enrojecimiento e hinchazón del pecho. O sea, la mama. Secreción del pezón. Una masa palpable en el pecho. Sensibilidad al tacto también. Muy importante entonces. Bueno, ¿de qué se trata? Pensarán ustedes. La mastitis periductal, que es el tema de hoy. En términos más coloquiales, es una infección en el conducto de la leche. Una frase que es bastante clara, así lo refieren los pacientes. Y es directa, ¿no? Porque explica de manera sencilla qué está afectando o qué parte está afectada. O inflamación del pezón. No es del todo precisa la expresión, pero se utiliza comúnmente y es fácil de entender. También se puede decir problemas en los conductos lácteos. Esta opción es más general y indica que hay una afección en los conductos por donde fluye la leche. Infección en el pecho de una forma más general. Sí, a eso nos estamos refiriendo, básicamente. Vamos a ahondar ahora en los síntomas y signos para reconocer el padecimiento, ubicarlo y resolverlo. Recién inicia. Más temprano mejor. Bueno, hay una secreción del pezón. Esta secreción puede ser de color blanco o gris o verde o incluso negra. Negra puede ser la secreción. Hay dolor en el pecho o alrededor de él. Puede ser un dolor constante o que se intensifica con el tacto. Enrojecimiento del pezón y también del tejido areolar. Es la zona oscura alrededor del pezón. Inflamación también y sensibilidad en el pecho. Presencia de un bulto o una masa cerca del pezón. Hay picazón o hay ardor en el pezón también, ¿no? Otros síntomas que pueden ser menos comunes pero que también se presentan en la fiebre. Esto es decir, la infección se extiende. Malestar general también. Hay una sensación de cansancio y una sensación de debilidad. Entonces lo que tenemos que hacer es un tratamiento. Y bueno, aquí es importante ahondar más en lo que se refiere al por qué, ¿no? Pero la descripción es muy importante, ¿no? A veces hay síntomas menos comunes pero son posibles también, ¿eh? A veces se presenta una secreción sanguinolenta del pezón. Esto puede ocurrir si hay una pequeña lesión en el conducto. Hay inflamación de ganglios. Ganglios linfáticos inflamados. Los ganglios linfáticos cercanos a la zona afectada pueden aumentar del tamaño y volverse dolorosos. Fiebre aunque sea baja. Aunque no es tan común como en la mastitis lactacional puede presentarse en algunos casos. Escalofríos también están relacionados con la fiebre. Puede indicar una infección más severa. Esa sensación de fatiga, de pérdida de apetito. O bien incluso pueden presentarse dolores musculares, ¿eh? Es importante, ¿no? Hay que profuncionar en los temas porque pueden progresar. Hay que analizar también los factores de riesgo, las causas. Y esto es muy importante sobre todo para atender exitosamente la situación, ¿no? Puede presentarse un eritema. Es un enroquecimiento intenso y difuso de la piel alrededor del pezón. Otro signo puede ser una induración que es endurecimiento del tejido mamario en la zona que está afectada. O puede haber abscesos. Es cuando ya hay acumulación de pus que puede formar una masa palpable y dolorosa. Otro signo pueden ser las fístulas. Pequeños orificios en la piel por donde puede drenar el pus. Por ahí puede estar drenando. A veces por eso nos damos cuenta. Bien, aquí a las causas queda entendido que algo originó, ¿no? Por eso hay ese tipo incluso ya muy severo hasta de absceso con presencia de pus. Bueno, vamos a las causas. Pudiera ser una ectasia ductal. Esta es una de las causas más comunes. Esto se produce cuando los conductos lácteos se dilatan y engrosan. Lo que puede obstruir en caso de las que estén amamantando. Puede obstruir el flujo de leche y favorecer la acumulación de secreciones y bacterias. Puede ser una infección bacteriana. Las bacterias pueden ingresar a los conductos a través de pequeñas grietas en el pezón. O puede ser por otras vías, ¿eh? Y eso puede causar la infección. Puede haber una obstrucción de los conductos. Cualquier obstrucción. Puede ser por células o por tejido. O puede ser un tapón de células. Eso puede provocar la acumulación de leche en las que estén amamantando y aumentar los riesgos de infección. Cambios hormonales. Fluctuaciones hormonales, especialmente durante la permenopausia. O sea, también a las personas que se acercan a esta etapa o van pasando de ella a la permenopausia. O sea que esos cambios hormonales afectan la estructura y la función de los conductos lácteos. Puede ser también el tabaquismo como causa. El tabaquismo se ha relacionado con un mayor riesgo de mastitis periductal. Ya que los componentes tóxicos del humo pueden dañar los conductos lácteos. Importante, eso también puede suceder en el hombre. No solamente en la mujer. Ojo con esto. Puede deberse a un trauma en el pezón. O sea, lesiones o irritaciones repetidas en el pezón. Eso puede aumentar la susceptibilidad a infecciones. Habrá que estar atentos a todos estos elementos causales para irlos atendiendo, retirando, evadiendo. Decíamos acerca de las alteraciones hormonales. Porque además de los cambios hormonales que están asociados a la perimenopausia. Puede haber otras condiciones hormonales como el síndrome premenstrual. Esa es una, ¿no? O también, aparte del síndrome premenstrual, el hipotiroidismo. Podrían influir en el desarrollo de la mastitis periductal. O sea, inflamación de los pezones. Bueno, puede ser uno, pueden ser los dos. Puede ser infecciones virales o fúngicas también. No solamente bacteriales. Puede ser también virales. O puede ser fúngicas o por hongos. Son menos comunes, claro. Algunas infecciones virales o fúngicas pueden infectar los conductos lácteos y pueden causar inflamación. En ocasiones son las causas reacciones alérgicas. En algunos casos, una reacción alérgica a productos para el cuidado personal. Detergentes o tejidos de ropa. Pueden irritar el pezón y favorecer el desarrollo de una infección. Así que también hay que tener cuidado. Pueden ser trastornos autoinmunes, así se les llama. A algunas enfermedades autoinmunes que afectan los conductos lácteos. Aumentan el riesgo de mastitis. O el uso de medicamentos también, tómanlo en cuenta. Ciertos medicamentos, como los corticosteroides, pueden suprimir el sistema inmunológico y aumentar la susceptibilidad a las infecciones. Hay que analizar también otros factores. Por ejemplo, el estrés, que aparentemente no está relacionado, pero también tiene una relación porque es un factor que incide en agravar la mastitis periductal. El estrés. El estrés crónico puede debilitar el sistema inmunológico y eso ya favorece el desarrollo de infecciones. Tenemos que mencionarlo también, la mala higiene. Una higiene inadecuada del pezón puede aumentar el riesgo de una infección. El uso de sostenes ajustados, o sea, apretados, ¿no? Sostenes muy ajustados o también la tela puede causar alergia, ¿no? Pero también muy ajustados pueden irritar el pezón y eso puede obstruir los conductos lácteos. Entonces es importante atender las causas, aunque hay seis principales causas, ¿no? Lo que mencionamos en un principio que era la ectasia ductal, que es una de las causas más comunes. Se produce cuando los conductos lácteos se dilatan, engrosan. Para las personas que están amamantando puede obstruir el flujo de leche y favorecer la acumulación de secreciones y bacterias. Pero también hay que analizar a los demás, aunque la persona no esté amamantando. Puede ser de que haya más elementos que están ocasionando que haya ese tipo de obstrucción. Puede ser por la edad, puede ser por los cambios hormonales, que ahora ya están en etapa menopáusica. Otra causa muy importante que hay que atender, claro, aquí puede ser cualquier germen, ¿no? Pero la que mayormente destaca como causal es la bacteria, ¿no? Como cuáles, como el estafilococos aureos. Esos pueden ingresar a los conductos a través de pequeñas grietas en el pezón y causar una infección. Realmente esto está en la garganta, ¿no? Así que habrá que tener cuidado que no llegue a ese sitio. Una obstrucción de los conductos, platicábamos, cualquier obstrucción, ya sea por células, tejido o un tapón de células, puede provocar la acumulación de leche o aumentar el riesgo de infección. El tabaquismo se ha relacionado con un mayor riesgo de mastitis periductal, ya que los componentes tóxicos del humo pueden dañar los conductos lácteos. Un trauma en el pezón, o sea, lesiones, irritaciones repetidas en el pezón, puede aumentar la susceptibilidad a infecciones. Bueno, si platicamos también de la ectasia, y en particular de la ectasia ductal, es una afección benigna de las mamas que se caracteriza por el desanchamiento y engrosamiento de los conductos lácteos. Aunque la causa no siempre se conoce, hay varios factores que están identificados como causales del desarrollo. Uno son los cambios relacionados con la edad. A medida que las mujeres van pasando otra etapa de edad, los tejidos amaros experimentan cambios naturales que pueden predisponer a la ectasia ductal. Eso es importante saber el por qué, ¿no? Puede ser una inflamación crónica. Cualquier obstrucción, en este caso provocada por una inflamación crónica, en los conductos lácteos, pues puede llevar a su ensanchamiento y por lo tanto atender el problema más adelante. Importante, ¿no? También atender los disturbios ocasionados por la mastitis periductal. Esto vamos a platicar para tener más idea, ¿no? Conocimiento, más conciencia acerca de qué es este padecimiento y poder atenderlo con oportunidad. Por lo pronto, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cuando hay inflamación en el pezón, mastitis periductal. Si no se trata adecuadamente, puede dar lugar a varias complicaciones y trastornos que afectan la salud de la mama y, en algunos casos, la calidad de vida de la mujer. Veamos los disturbios más comunes. Abscesos mamarios, empecemos con eso. La acumulación de pus dentro del tejido mamario puede formar abscesos dolorosos que requieren drenarse, ¿no? Fístulas, se pueden formar pequeños orificios en la piel por donde drena el pus. Celulitis, la infección puede extenderse al tejido, causa enrojecimiento, calor, dolor intenso. Puede provocar una linfadenitis, los ganglios linfáticos cercanos pueden inflamarse y también volverse muy dolorosos. Eso es a corto plazo. Veamos a largo plazo si no se atiende. Fibrosis mamaria puede aparecer. La inflamación crónica puede provocar la formación de tejido cicatrizal en la mama, lo que puede alterar su forma y textura. Contractura de la piel de naranja. La piel de la mama afectada puede adquirir un aspecto similar a la piel de una naranja debido a la inflamación y a la fibrosis. El dolor se puede volver crónico. Algunas mujeres pueden experimentar dolor persistente en la mama, aún después, fíjese, es importante, ¿no? Aún después de que la infección haya sido tratada, el dolor puede continuar. No siempre cede, cuando cede la infección, pudiera continuar. Aparte que tomar en cuenta el impacto psicológico, siempre hay que anexar también la comprensión de esta situación. Porque la mastitis periodoctal puede generar ansiedad, puede generar depresión y, claro, afecta la autoestima de la mujer. ¿Hay un riesgo de cáncer de mama? Bueno, platiquemos. Aunque no existe una relación directa y comprobada entre la mastitis periodoctal y el cáncer de mama, algunos estudios sugieren que la inflamación crónica asociada a esta condición podría, en algunos casos, aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Ah, bueno, pero aquí es importante destacar que la mayoría de las mujeres con mastitis periodoctal no desarrollan cáncer de mama. Sin embargo, habrá que atender esta información. Bueno, pues también puede aparecer eczema del pezón. La inflamación crónica y la irritación pueden provocar un eczema en el pezón que se va a caracterizar por piel seca, agrietada y con picazón. Y claro, hay disfunción sexual, por supuesto. El dolor en la mama puede afectar negativamente la vida sexual y la intimidad de la pareja. También problemas de imagen corporal. La alteración de la apariencia de la mama puede generar inseguridades y afectar la autoestima de la mujer. Y luego, si hay embarazo y la lactancia, dificulta, ¿no? El embarazo y las lactancias futuras. Bien, pues ahora vamos a escuchar a Verónica Félix. Está con nosotros, nuestra invitada al día de hoy. Tiene ella siempre muy buenos comentarios debido a su experiencia, su conocimiento. Verónica Félix, una experta en medicina tradicional, cuenta con una amplia trayectoria en la creación de fórmulas cervales personalizadas. Su profundo conocimiento de las propiedades curativas de las plantas la convierte en una referencia en el campo del herbolario. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues estamos escuchando las afecciones que puede haber en las mamas y por eso es muy importante las revisiones que se tienen que hacer con el tacto y también revisiones ginecológicas. De ahí la importancia para que este tipo de padecimientos, pues no se pueda alargar o causar afecciones crónicas. Y como ya estamos viendo, pues esta mastitis, pues ahí es una inflamación crónica cuando no se atiende a tiempo. Y bueno, es muy importante también reducir o eliminar por completo el consumo del tabaco, que es muy importante para que este tipo de pacientes, bueno, pues tengan ese cuidado y que también, pues se vayan recuperando. El exceso también de consumo de grasas, de cafeína en ocasiones, que bueno, de manera artificial, que bueno, pues perjudica bastante a la persona que ya lo está padeciendo. Y bueno, pues tratarse también, por supuesto, hay plantas que tienden a tener estos efectos como antiinflamatorios. Ayudan también a atender el sistema inmunológico, que se vaya recuperando, se vaya regulando, también que actúan como antibióticos y al mismo tiempo, pues ayudan a quitar tumoraciones como ya se llega a tener en muchos casos, en este caso en las mamas. Y podemos ocupar una planta que es excelente, que atiene todo esto, que es la rosa de china. La rosa de china ayuda a atender en el padecimiento, como en este caso que estamos escuchando, todos los síntomas que se llegan a tener en este padecimiento, que es la mastitis. Y bueno, pues cuando se tiene ese dolor o irritación, para cuando hay cambio de color en la piel, cuando ya se llega a tener abscesos, inflamación, también infecciones, bueno, podemos utilizar esta planta, ya que tiene todas estas funciones que van a ayudar a atender las fiebres, ayudan a atender también la circulación y sobre todo también infecciones que son por bacterias o que se lleguen a atender también por hongos. Es excelente esta planta, la rosa de china. En otro tipo de padecimientos que también podemos ocupar esta planta, la rosa de china, es para atender la circulación. Como bien ya le decía, ayuda a atender la piel. En muchos casos, como cuando ya se tiene hemorroides, hemorroides ya sean internas o externas. Y bueno, pues a menudo puede manifestarse cuando ya se tiene un sangrado. Hay veces que no duele. Esto es cuando regularmente las hemorroides son internas. Solo al momento de ir a evacuar, cuando se haga un esfuerzo, pues se empiezan a evacuar con sangre. Entonces, en este tipo de casos hay que utilizar esta planta, la rosa de china. En el caso también de hemorroides externas, hay que hacer baños de asiento, pero deben de ser tibios para que ayuden a mejorar también la circulación y ayuden a atender la inflamación que se llega a tener ya en el ano. Y bueno, también esto causa muchos síntomas y mucho daño en la persona, ya que primeramente hay veces que cuando ya evacúan, pues ya no se detiene el sangrado. En segunda, desde el momento de que se sientan, el dolor que se llega a tener al momento de ahora sí que de sentarse, pues empiezan a tener esa inflamación y la molestia. Entonces, en este caso utilizamos esta planta, la rosa de china, para mejorar la circulación, también para atender la inflamación. Y sobre todo hay que mejorar la digestión. Si se llega a tener estreñimiento, que son una de las causantes de las hemorroides, pues hay que mejorarla. Hay que ocupar también plantas que ayuden a regular el peristaltismo del intestino para que no se tenga esta inflamación, el estreñimiento, y no tenga que estar haciendo esfuerzos para poder evacuar. Entonces, ahí ocupamos esta planta también para baños de asiento y también para tomarlo, para atender ese tipo de afecciones. ¿En qué casos también podemos ocuparlo cuando hay ese crecimiento anormal de tejido corporal? Pues serían los tumores que pueden ser cancerosos, benignos o malignos. Podemos utilizarlo para los dos casos en el tratamiento. Todos estos tumores que se ocurren, que cuando son esta alteración de las células que se van multiplicando de forma excesiva en el cuerpo, normalmente pues el cuerpo controla esta división y este crecimiento de las células mes con mes, pero cuando ya se tiene este crecimiento anormal de células en alguna parte del organismo que ya se forma como benigno o maligno, bueno, podemos ocupar esta planta que es la rosa de china para ese tipo de afectaciones. Y bueno, pues hay veces que no hay síntomas cuando se tiene un cáncer, alguna tumoración, por eso siempre hay que tenerse chequeo, pero cuando ya se llega a tener algunos síntomas, por lo general es cuando ya está pues un poco avanzado el estadio del cáncer o de la tumoración cuando ya son malignos. Y puede tener síntomas como cuando se tiene fiebre y escalofríos, fatiga, puede haber también pérdida del apetito, que es uno de los síntomas. También la pérdida de peso, hay sudoraciones nocturnos, entonces no hay que dejar pasar todos estos síntomas, siempre hay que tener chequeos para evitar y también para tratar el padecimiento a tiempo, en este tipo de casos. Y bueno, pues hay que hacer el uso de esta planta que es la rosa de china para atender todos esos síntomas y padecimientos, y así también para mejorar su estilo de vida, también para que se pueda tratar, por ejemplo, una gastritis. La mayoría de personas ya llegan a tener este padecimiento, esta inflamación del estómago. Muchas de las veces se da por la infección por helicobacter pylori y podemos tratarla con esta planta. Cuando se tiene reflujo, dolor estomacal, que no pueden tomar, hay veces que ni siquiera pueden tomar agua porque ya les causa reflujo o dolor en el estómago, en el esófago, utilicen esta planta, de verdad que es excelente. Esta planta no va a ser un paliativo, sino va a ayudar a atender el padecimiento y que de verdad usted va a agradecer mucho cuando llegue a tratarse ya con este tipo de plantas como es la rosa de china. Utilícelo mucho para atender la digestión, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, si usted solicita su fórmula, no se le olvide agregar el correo electrónico a donde usted desea que se le envíe su fórmula una vez que ya esté elaborada, así para que no haya tardanza. En conclusión, entonces, cuando solicite usted su fórmula, también agregue el correo electrónico a donde usted quiere que le llegue su fórmula. Y con gusto, claro, se la vamos a mandar con prontitud. Por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y esa fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página para cuando usted visite la página, visite nuestra página, ahí encuentre usted las fórmulas que requiere, las fórmulas que necesite, ya sea para usted misma, para sus cercanos, incluso pueden adquirirlas en la tienda en línea para que le llegue directamente a las puertas de su hogar en tiempo breve con la ventaja de que no tiene que pagar flete, pagar envío y por lo tanto es conveniente. Así mismo puede usted reenviar a un amigo que necesita alguna fórmula, claro, usted desde la plataforma puede enviarle a su amigo, a su amistad, la fórmula que él requiera, que esté necesitando y que usted considere que pues ya de una vez es necesario que ya se atienda y que resuelva su padecimiento de la forma bondadosa que le estamos indicando con plantas medicinales y con suplementos. Bien, ahora sí, la dirección, vamos anotando la dirección de la página para que usted la visite. Es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que usted puede escuchar nuestro programa a través, nuestros programas, los que usted guste, a través de Spotify con La Voz del Ángel de Tu Salud, La Voz del Ángel de Tu Salud por iVox es El Ángel de Tu Salud, El Ángel de Tu Salud y también puede comunicarse a través de X ante Twitter con arrobalavoz-delangel arrobalavoz-delangel y por Facebook puede comunicarse con El Ángel de Tu Salud México El Ángel de Tu Salud México y también puede usted mirar los videos en Instagram con El Ángel de Tu Salud MX El Ángel de Tu Salud MX Bien, vamos a aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores Línea de Ayuda Herbolaria para que usted llame, si no puede salir de casa puede hacerlo vía telefónica directamente marcando el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 Ahí se elabora su fórmula y por supuesto también puede adquirir los productos de la fórmula directamente a este número telefónico horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado Tienda es nuestro patrocinador vamos a mencionarlos Tienda en Texcoco en el Estado de México la dirección en Texcoco, Estado de México de nuestro patrocinador es Nicolás Bravo 214 Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso correo a centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México está frente a Coppel o lo que era Coppel El teléfono vamos anotándolo 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 Tienda en la Ciudad de México en Circunvalación Avenida Anillo de Circunvalación en la Merced le doy la dirección anotamos Avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces toma nota del teléfono para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 Tienda en Huipulco Ciudad de México ubicada en Calzada de Tlalpa número 4450 local D Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del Tlinger de la estación Huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anótelo para informes 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Tienda también en la Ciudad de México Paladero del Metro Zapata Paladero del Metro Zapata ubicada en la avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 Avenida Universidad número 790 sótano 1 local 13 Paladero del Metro Zapata de la Comunidad Santa Cruz a Toyac anotamos teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal es para mastitis o sea inflamación del pezón o de ambos mastitis periductal o inflamación del pezón bueno pues hay dolor en el pezón y en su alrededor también secreción que puede variar en color desde blanca o verde o incluso negra la zona afectada suele presentar enrojecimiento inflamación y sensibilidad al tacto presencia de nódulos o masas cerca del pezón picazón ardor una sensación de quemazón ahí en la zona afectada fiebre escalofríos y malestar general la inflamación puede extenderse a los ganglios linfáticos cercanos causando que causando dolor y sensibilidad en las axilas decíamos que en estados avanzados pueden formarse abscesos purulentos entonces vamos a elaborar ya nuestra formulación vamos anotando qué plantas vamos a ocupar anotamos San Nicolás del Monte Mezquite Dulce Sinicuiche Acitrón de Uña Mollote Rosa de China nuevamente San Nicolás del Monte Mezquite Dulce Sinicuiche Acitrón de Uña Mollote Rosa de China mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso tomado pero el mismo té nos sirve para hacer compresas en el pezón además se apartan por separado para que no haya contaminación cruzada por separado en otro recipiente con un trapo toalla absorbente la cual tenemos que hervir después se dan fomentos en el pezón en la parte que está afectada unos 10 minutos sin quemarse estando tibio unas dos veces al día ya con eso tenemos mejores resultados porque se está atacando la infección por dentro y por fuera también se está favoreciendo que se desinflame y que drene por eso después de hacer las compresas hay que hervir el trapo bueno ahora las cápsulas son anotamos crisantelo con taurina albajaque isoleucina con jantiax acerola con vitamina c nuevamente crisantelo con taurina albajaque isoleucina con jantiax acerola con vitamina c una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es el elixir con nonihaguayano elixir con nonihaguayano la clave 18 18 09 clave 18 09 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos vasitos dosificadores al día uno en la mañana el recuerdo a levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente y con esto ya tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos entonces vamos ahora a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman llavia telefónica así es que vamos a iniciar buenas tardes con quien hablo buenas tardes con la señora rosa hernández bien rosa adelante te escucho este mire doctor yo este escuché su programa el jueves que se trató de los ojos y todo lo que estuvieron diciendo ahí este yo lo padezco que visión borrosa a ver visión borrosa ajá si que más este como que veo unas telarañas bajo el párpado para abajo las veo los jugos las veo para todos lados lo veo si que otra cosa tiene yo el 25 de mayo fui al oculista y me dijeron que en el ojo izquierdo tenía desprendimiento de retina si y en el ojo derecho tenía catarata si que más y este y cuando ando cuando con mi poca visión que tengo este salgo a a la luz del sol y me me cuesta mucho adaptarme a la luz y luego cuando regreso hacia adentro hacia alguna habitación está todo oscuro y también este me tardo mucho para adaptarme a la oscuridad yo ya trompiezo con todo yo las cosas pequeñas yo ya no las veo y le digo que escuché su programa que las lágrimas de San Pedro eran muy buenas y dije voy a marcar a ver a ver si corro con suerte bueno tenemos tenemos que ver cuál es el origen de tu daño de visión eres diabética si soy diabética hipertensa si hipertensa si que edad tienes este 60 años 60 y cuánto pesas este 55 55 kilos y y tu estatura 1 42 bueno entonces hay que tener también al mismo tiempo de buscar evitar el daño visual pues también atender la diabetes la formulación si verdad porque si no no resulta tenemos que atender también a diabetes ajá si es que yo escucho mucho su programa y pues si hay unas cosas que si que para mi son excelentes en mi en mi problema que tengo bueno vamos entonces a hacer la fórmula anotamos lo que voy a decir para atender la diabetes la hipertensión y también al mismo tiempo el daño visual entonces sería anotar chuchu pastle hierba del ángel arándano azul catarinilla costomate chicalote mencionamos otra vez chuchu pastle hierba del ángel arándano azul catarinilla costomate chicalote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como en tu caso como agua de uso que tomarlo como agua de uso ahora suplementos vamos anotando utilizamos chlorela iscate gurma luteína menciono otra vez chlorela iscate gurma luteína estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atender atiende a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo si con tu un mercado rengel mire le quería decir si ya tengo muchos años a encuminar en los pies y a la cintura todo el cuerpo pues y las manos y este y ahora me arde mucho el estómago y como mucha calor pues como mucho calor sí que más con mucha calor y el como posible en el tenis pero en la puntita no más ya hace poquito apenas como un pego apenas como si me da un descalor con ardor pues ardor si es que no es la baja si entonces el ardor en los pies o en la espalda donde se la ahora los la espalda sí pero ya pegaba abajo en el casi pegaba en el medio del baño sí ahí hay ardor qué más hay ardor y luego este el tiempo hace como dos o tres meses empezaron a temblor las manos sí me arde mucho la panza hay ardor cuando 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 también no 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 me dejan dormir los ardores no se comienzan pero cuando duermo me calma el temblor de las manos sí no se calma el temblor qué más ajá llevo este no consiento el sol la luz la cabeza pues sí qué más este y como decir hay por donde hago del baño no así como me arde también hay ardor muchos gas también he hecho muchos gas calientes pero calientísimo no hasta casi como sí luego bajan unos fríos apenas en pues también unos descalofríos bajan en la tarde pero descalofríos así como como muy fríos para abajo de donde pues he hecho los truenos los gases y me salen unos como descalofríos así pero fríos 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 más por todas las si ya no te preocupes te voy a hacer tu fórmula vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos teyaki mirra segunda alfalfa bastarda hojas utilizamos canelilla líquen lechuga y aprovechamos para utilizar pochote entonces fue lo siguiente teyaki mirra segunda alfalfa bastarda hoja canelilla líquen lechuga pochote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora utilizamos lo siguiente utilizamos arándano rojo aceite de linaza naranja y omega 3 sábila y olivo sábila ácido aspartico con vitamina B5 fue así arándano rojo aceite de linaza naranja y omega 3 sábila y olivo ácido aspartico con vitamina B5 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento y ya con esto tenemos una muy buena solución mucho avance bueno estamos platicando claro acerca del daño que se está provocando cuando hay mastitis ¿no? hay que hacer algunas recomendaciones la mastitis perioductal o sea inflamación e infección del pezón bueno hay que tomar providencias hay que atender algunas recomendaciones para evitarlo o para ir resolviendo apoyando el paciente el trabajo que van a hacer las plantas bueno hay que hacer limpieza regular del pezón lavar los pezones con agua tibia y jabón suave antes y después de cada alimentación o cada extracción de leche ropa interior de algodón usar ropa interior de algodón que permita que la piel respire y evite una humedad excesiva son buenas recomendaciones que hay que implementar hay que utilizar aceites hidratantes suaves puede ser el de vitamina E que es excelente verdad nada más se aplica para estar hidratando y que no haya sequedad y que a la vez vaya avanzando vaya resolviendo nada más se aplica directamente al pezón con algún algodoncito mantenerlo siempre humectado y sobre todo pues hay que evitar los golpes con mucho cuidado dejar de fumar importante alimentación equilibrada siempre ayuda muchísimo es la medicina también el tener una alimentación equilibrada frutas verduras y antioxidantes para fortalecer el sistema inmunológico bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Pedro Félix muchas gracias por tu participación gracias a ti Rodrigo y que estén bien todos me despido con una frase de Alder la verdadera libertad es imposible sin una mente liberada por la disciplina hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Gracias por ver el video